Bueno, vamos a hacer pruebas de este variador CINAMICS, venía porque tenía unos problemas en la potencia, no estaba encendiendo, vamos a verificar que el equipo energizándolo con el voltaje de control de 24 voltios y los 380 de entrada nos haga mover el motor que tenemos de laboratorio, que es un motor de más o menos 10 amperios, entonces lo primero es que ponemos los 24 en la unidad CU y verificamos que el equipo está encendiendo la parte de control, vamos a esperar a que cargue la comunicación, que responda a la CU y vamos a poner el voltaje de entrada 380, escuchamos que son los relevos de la precarga, vamos a poner modo manual y vamos a subir las revoluciones por minuto de la salida, lo vamos a dejar en 1000 y vamos a dar un arranque. Entonces, como podemos ver, el motor está girando correctamente, ya hizo la rampa de aceleración, vamos a verificar que los voltajes de la salida estén balanceados, entonces medimos 347, 347 y 347. Entonces, está bien, verificamos en la CU que no hay ningún tipo de error, tenemos el variador en prueba más o menos más de medio día, no ha presentado ningún inconveniente, entonces vamos a apagarlo para que haga una desaceleración, vemos que quedan 0, que no genera ningún tipo de error y que ya no se está encendiendo el motor y no hay problema ni de entrada ni de salida, entonces queda listo para plan. ¡Gracias! 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 Gracias.